Vamos a bailar sabroso, reiniciamos el parte de Sonido Vane, es una gaita sabrosa para bailar a toda la gente que nos está acompañando, bienvenidos, vamos a empezar Vamos a empezar a bailar sabroso, para Sandra Castillo, de parte de Carlos Vane, Vane Échale el sabor, aquí iniciamos, abrimos así Para Mendilla la Jordan, para Jocelyn, ya nos acompaña Vane Vane Venga sabroso, aquí iniciamos, Sonido Vane Arrancamos ya Esa noche el famoso Máscara Máscarita sagrada Que van en las luces Máscara Ay, 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 que suena la timba Dice Que suena el tambor Ay, 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 que suena la timba Ay, ay, ay Aquí iniciamos, arrancamos Venga Sonido Vanez 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 Iniciamos corto aniversario Para la mami Lupita Y dice Sabón Echale sabor, así iniciamos Para los famosos Para los famosos ponkis Salud para los morris De parte del moco De Zacatlán de las manzanas Ay, 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 que suena la timba Ay, 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 que suena el tambor Ay, 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 que suena la timba Ay, ay, ay Así iniciamos, bailamos Arrancamos, Sonido Vanez Bienvenido Que tú te deviertas Echale sabor Vengan los amores Para el famoso movidas Con la capitana del sabor Vamos a bailar Así iniciamos Sonido Vanez Que suene la timba Ahí va Inicen Ándale con su amor Iniciamos Sonido Vanez Bienvenidos Arrancamos ya Suena la timba Ay, 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 que suena la timba Ay, 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 que suena el tambor Ay, 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 que suena la cumbia Ay, 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 que la bailo yo Ay, 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 que suena la timba Venga sabroso Aquí iniciamos Que le damos motores Para que suene la timba Echale sabor Para el famoso moco Ay, 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 que suena la timba Hoy nos acompaña Mira Dice Sonido Ya llegaron los perros del mal Toda la gente de sonido Night Music Todos los perros del mal Sonido Night Music Cuarto aniversario Vanez Vanez Ay, ay, que suena la timba Ay, 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 que suena el tambor ¿Cómo se va? Ay, ay, que suena la cumbia Ay, 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 que la bailo yo Así iniciamos Calentamos motores Sonido Vanez Ay, 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 que suene con sabor Para el famoso Ángel Sonidero Hoy nos acompaña Bienvenido Suena El famoso Tres Patines Con la capital del sabor Vanez La capital del sabor La capital del sabor La capital del sabor La capital del sabor Se va Ya se va el número Acábala Se va Se va Todo liso Vanez 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 ¡Gracias!